hola amigos a su amigo el velador 83 y vengo con ustedes con un nuevo vídeo y como bien sabemos el mundo como está en estos tiempos estamos muy convencidos que estamos viviendo en los últimos tiempos hemos estado viendo guerras rumores de guerras pandemias hambre plagas el mundo se está acabando pero hablando de todo esto siempre ha habido un debate entre todos los creyentes y este debate es sobre el rapto cuando es cuando el rapto va a pasar mucha gente está confundida sobre en qué tiempo va a caer el rapto cuando dios va a bajar a los de los cielos agarrarnos a nuestros como creyentes para no pasar cualquier tipo de aflicción para no pasar por todas esas cosas de lo que se está hablando que no vamos a pasar por tribulación no va a pasar ninguna aflicción o la ira de dios en mi opinión se ha hablado mucho la tribulación y de la ficción aflicción que los creyentes vamos a pasar mi respuesta es si nosotros como creyentes vamos a pasar por aflicción y vamos a pasar por tribulación mis amigos pero antes de que ustedes se enojen conmigo antes de que este de que está hablando dios nos va a salvar dios nos va a cuidar denme un momentito para explicarles a ustedes la diferencia entre la tribulación la aflicción entre la aflicción que es lo mismo que la tribulación a la ira de dios como bien sabemos en los últimos días cuando la trompeta suene que viene siendo el apocalipsis que viene siendo los últimos días hay dos partes mis amigos la primera parte es la tribulación o aflicción como ustedes la quieren llamar que viene siendo lo que el mundo nos hace a nosotros la ira de dios es el juzgamento de dios que le va a dar a la tierra lleno de llena de pecadores tristemente muchos pastores muchas iglesias muchos muchos creyentes confunden la tribulación con la ira de dios pero son dos cosas totalmente diferentes mis amigos como siempre les he dicho hay que ir a las escrituras a la palabra de dios porque la palabra de dios es lo que nos va a explicar exactamente de lo que estoy hablando para que no se confundan primero vamos a hablar del viejo testamento en isaías capítulo 13 versículos 19 al 9 al 11 disculpen y aquí el día de jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores chequen el dato aquí no dice creyentes dice pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor este versículo número 10 nos da una indicación cuál señal va a ser la ira de dios los luceros no darán su luz el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor versículo 11 este es dios hablando en el versículo 11 y castigará al mundo por su maldad y los impios por su iniquidad y haré que se cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes mis amigos estos tres versículos son clave para saber la diferencia entre la tribulación y la ira de dios ahora estamos con nuestro señor jesucristo en el nuevo testamento él nos aclara y nos dice exactamente qué es la diferencia entre la tribulación y la ira de dios en el libro de mateo vamos a hablar del 20 del versículo 20 29 al 35 y vamos a leer no lo vamos a leer todo por aquí muy bien nos da una muy buena explicación de cuál es la diferencia pues cuando sus discípulos le preguntan nuestro señor jesucristo cuál van a ser las señales de tu venida y si ustedes bien conocen mateo 24 marcos 13 lucas 21 jesús habla muy bien sobre cuáles van a ser las venidas las señales de su segunda venida y la ira de dios con la tribulación empezamos con el versículo 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol después de aquí dice después de la tribulación el sol se oscuro será y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas versículo 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viviendo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria aquí en el versículo 31 hablamos del rapto y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos los creyentes de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de ligera aprender la parábola cuando su rama esté tierna y brotan las hojas sabéis que es el verano está cerca así también vosotros cuando veas todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas es cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra no pasará pero mis palabras ahora la gran señal que divide la tribulación y divide la ira de dios es cuando el sol no dará su luz y la luna se oscurecerá esa es la gran señal que nos va a decir esta ya es la ira de dios pero antes de que esto pase el rapto va a ser primero después va a ser el sol y la luna no darán su luz ahora otra parte no les quiero aclarar a todos ustedes mis amigos en el apocalipsis aquí también es muy claro mire cuando él se abrió el sexto sello y que aquí hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando sus acudidas por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra los grandes ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes versículo 15 nos está diciendo la gente está experimentando la ira de dios ahora las iglesias no quieren hablar de esto tal vez por ignorancia tal vez porque en realidad ellos quieren creer que a nosotros no nos va a pasar nada como creyentes todos vamos a estar a salvo de cualquier tipo de aflicción nosotros somos buenos y no tenemos que pasar por nada de eso nomás por ser creyentes la iglesia y muchos pastores mis amigos no les están dando la palabra de dios como se la tienen que dar mis amigos tristemente esta imagen es la verdad en la izquierda tenemos mentiras reconfortantes pero a muchas iglesias a muchos creyentes no les gustan las verdades incómodas no quieren leer su biblia no quieren aprender no quieren darse cuenta de la verdad y tristemente muchos creyentes no van a estar listos por lo que viene por la tribulación que nos va a pasar y nos va a pasar una tribulación grandísima muchos creyentes no están listos no sé si tú eres si tú eres ese tipo de creyente pero no están listos mis amigos quieren ir con un pastorcito quieren una iglesia que nomás les digan cosas bonitas no los quieren preparar espiritualmente a lo que viene la palabra de dios es perfecta la palabra ya nos está explicando que si vamos a pasar por tribulación si vamos a pasar por aflicción como creyentes y lo estamos viendo por todo mundo lo estamos viendo en áfrica lo estamos viendo en china aquí en eeuu también las iglesias están siendo perseguidas también como ustedes que nos da que nos da el derecho de no pasar por cosas así porque nos tenemos que sentir nomás porque somos creyentes a mí no me va a pasar nada o a mí no me va a pasar eso nomás porque soy creyente ya entregué mi vida a jesús y ya no me va a pasar nada como creyente eso es una un pensamiento tan ignorante que tenemos muchos como creyentes que nos da que nos da ese don nuestro señor jesucristo pasó por su aflicción fue crucificado todo lo que le pasó a nuestro salvador todo lo que hizo por nosotros que nos da esa corona muchos creyentes en aquellos tiempos todo lo que le pasaron a todos los creyentes ellos vivieron por su tribulación ellos vivieron por su por su aflicción mis amigos en qué en qué pedestal nos están poniendo que a mí no me va a pasar nada un libro que yo les recomiendo se llama el libro de los mártires este libro habla de todos los creyentes por lo que pasaron la muerte de los apóstoles la muerte de los de los creyentes lo que la iglesia católica le hizo a muchos creyentes esa es una tribulación pero y estén listos mis amigos porque vamos a ver el apocalipsis vamos a ver los cuatro vamos a ver los cuatro jinetes del apocalipsis vamos a ver al anticristo vamos a pasar por la marca de la bestia en ese momento vamos a tener una decisión que hacer con la marca de la bestia la tomas o no es tu decisión pero no quiero que ustedes se dejen llevar que a no nos va a pasar más dios nos va a proteger si nos va a proteger de su ira no de la tribulación porque el momento de la tribulación es como dándote a probar si en realidad eres creyente vamos a pasar por esto mis amigos yo sé que es algo que da miedo es algo que muchas veces tal vez alguien no está muy preparado por eso la palabra de dios nos está preparando mis amigos pero hay buenas noticias primero tesalonicenses 5 9 porque dios no nos ha puesto porque no nos ha puesto dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo juan 16 33 estas cosas he hablado para que me tengáis paz en el mundo 30 indresa aflicción pero confiar yo he vencido el mundo jesucristo nos dijo vamos a tener aflicción ahora depende de ti si tú quieres ignorar sus palabras por el mismo te está diciendo tendres aflicción como ustedes mis amigos si no les gusta el mensaje que les estoy dando aquí lo dijo galatas pues pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de dios de nuestro señor jesucristo y yo prefiero ser siervo en el señor jesucristo que caerle bien a la gente mis amigos y siempre les he dicho abran su biblia dejen que su biblia los guíe la palabra de dios la biblia es como un manual espiritual para todos nosotros dejen que la biblia la biblia los guíe y primeramente estar espiritualmente listos siempre se los he dicho estar listos espiritualmente porque las cosas que vienen tenemos que estar bien con nuestro señor jesucristo admitir que somos pecadores que si vamos a pasar por tribulación y aflicción pero como él hizo él venció al mundo y él nos protegerá de su ira mis amigos por favor oren entreguense a nuestro señor jesucristo porque es el rey de reyes y nuestro salvador por favor dale me gusta y comparte este vídeo y suscríbete a mi canal si ya estás suscrito a mi canal por favor darle clic a la campanita para que es que yo suba un vídeo les den una nueva notificación que dios me los bendiga adiós